El gobernador opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, durante su informe sobre la gestión ya concluida, ha hablado acerca de la reelección indefinida y ha señalado de que ninguna autoridad puede abrogarse la soberanía del pueblo en alusión al fallo emitido por los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando los gobernantes no acatan la soberanía de los ciudadanos, la democracia está en crisis. Eso es lo que ocurre hoy en Bolivia. Lo cierto es que el intento del Tribunal Constitucional de anular la voluntad popular, legal y legítimamente expresada el 21 de febrero, se ha convertido en el detonante de una movilización popular generalizada en todo el país. Ningún tribunal, ningún gobernante puede robarle al pueblo su soberanía. Y son los ciudadanos los que transitoriamente nos delegan a los gobernantes ese poder. Y son ellos los que ponen los límites de nuestro poder. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el 21 de febrero el pueblo boliviano ha decidido que el poder del presidente, tal y como está escrito en la Constitución, termine en enero de 2020. Y eso, señoras y señores, no hay tribunal ni gobierno que lo cambie. Y al tiempo me remito.